¿Cómo se hace para no tener apego con personas que uno ama? Me es difícil pensar en eso y me angustio. Siento un vacío grande en mi corazón. Ya he pasado por dos muertes de personas cercanas y te lo juro que no quisiera volver a vivirlo. ¿Cómo entender que la muerte es solo un paso a la vida y que es nuestro destino? Gracias y que Dios te bendiga. Gracias a ti también, Ángela. Gracias por tu pregunta, por la confianza. Y pues te cuento. En primer lugar, lo que yo te puedo compartir es observar cuando no estás en el aquí y en el ahora. ¿Qué pasa? La mente está hecha para pensar, está muy bien que piense y siempre está buscando cosas que hacer. Entonces genera pensamientos. Esos pensamientos se tienden a ir al pasado y se lamenta por lo que pasó, se castiga, se angustia, se entristece o se va al futuro con pensamientos que causan estrés y ansiedad. El que estés de alguna manera contactando con él, ¿qué va a pasar cuando alguien cercano a mí que amo muera? Es no estar en el aquí y en el ahora. Y es una forma como de castigarte, como de generarte ansiedad por algo que ni siquiera es real. Entonces, así como el primer paso es observa sin regañarte, sin juicio. Ok, no estoy en el aquí y en el ahora, regreso. ¿Qué está pasando a mi alrededor? Abres como tu conciencia, ¿sabes? Y entonces entras en contacto con los sentidos. Y donde hay amor no hay miedo. Y eso es algo que comparto bastante seguido en los videos. Entonces contacta con seres que amas, con lugares a los que te encanta ir. Y automáticamente te vinculas con el amor, ¿ok? Y le dejas de dar poder al estado de no presencia, ¿ok? Entonces es como el paso número uno. ¿Qué pasa también? Un pedazo de tu pregunta era cómo entender que la muerte es un paso hacia la vida. Y justo así. De hecho me encanta, un curso de milagros dice que la muerte es un comienzo. Y que el nacimiento es un comienzo igual. Entonces son ciclos. Todo en nuestra experiencia es cíclica. Y lo puedes vivir en los ciclos anuales con las estaciones. Tú que eres mujer, los ciclos menstruales. También nosotros tenemos un ciclo como muy tangible. Los hombres también tienen sus ciclos, evidentemente. Y todo sigue fluyendo. Gracias a que hay muerte, hay vida física también. Y uno complementa al otro. Gracias a que hay día, hay noche. Gracias a que hay inhalación, hay exhalación. Entonces contactar con esa energía de certeza. Que claro que es algo que todos vamos a experimentar. Al igual que los que estamos encarnados, hemos experimentado el nacimiento. Y no hay nada que temer. De pronto, algunas tradiciones generan como mucho miedo en torno a la muerte. Porque cuando te mueras, te van a cobrar la factura. Y te va a llegar la cuenta de lo que has hecho. Y claro que hay revisiones. Y claro que hay procesos de sanación. Pero no hay nada que temer. No te vas a encontrar con el verdugo que te va a juzgar. Al contrario, la energía divina es puro amor. Solo el amor es capaz de crear cosas maravillosas. Como nuestra galaxia. Como nuestro cuerpo. Como nuestro planeta. Entonces, ten la certeza. Que cuando alguien trasciende. Tiene una oportunidad de contactar con el amor. De contactar con la sanación. De contactar con la compasión. Con la paz. Entonces, conéctate con eso. ¿Ok? Entonces, bueno. Por un lado. Por otro lado, también me gustaría hablarte de la aceptación. Lo que resistimos persiste en nuestra vida. ¿Ok? Cuando tú dices. ¡Ay, que no me pase esto! ¡Ay, no quiero! Eso es lo que estás vibrando. ¿Ok? No me quiero enfermar. No me quiero enfermar. Estás vibrando de enfermedad. Entonces, eso es lo que atraes. Por ley física. Es lo que atraes. Entonces, mi sugerencia es que te des permiso. Y lo puedes hacer con una expresión muy fácil de observar el día. El día tiene un comienzo. Tiene un medio. Y tiene un final. ¿No? Y así te das permiso. Es lo que te decía hace un ratito. De vibrar los ciclos sin la carga negativa. Sin la densidad. O sea, te da permiso de aceptar que las cosas comienzan y las cosas terminan. Y que todo comienzo es un nuevo. Todo termino, perdón. Es un nuevo comienzo. A su vez. ¿No? El hecho de que haya terminado la noche no quiere decir que ya acabó y empezó el día. Y terminó el día y ahí viene la noche. Y se va volviendo esta cadena cíclica maravillosa. ¿Ok? Ahora, otra cosa que te puedo compartir es que disfrutes el aquí y el ahora contactando con los seres que amas. Entre más permiso te des de decirle a la gente que los amas, de pasar tiempo con ellos, de disfrutarlos en vida, cuando hayan trascendido, vas a sentir más paz. Porque no quedó nada inconcluso, ¿sabes? Es como, le dije, sabía lo que yo sentía por esa persona. Y entonces me quedo en paz, me quedo tranquila porque lo disfruté, porque lo disfruté desde el corazón. Y se dio de una manera amorosa ese proceso. Y aunque ya no esté aquí, y claro que lo voy a extrañar, y claro que voy a estar ahí en contacto con la nostalgia incluso. Pero desde la certeza de que me di chance de disfrutarlo. Y de vivirlo. En el aquí y en el ahora. ¿Ok? Ahora, otra cosa que te puedo compartir es orar. Una de las formas en las que podemos contactar con el milagro es la oración. El universo, recuerda, y le puedes llamar Dios, Gran Espíritu, Vacío, Naturaleza, Padre, Madre. Como tú te conectes con la divinidad, amor, como tú le llames. Esa energía honra tu libre albedrío. ¿Ok? Eso quiere decir que requiere tu permiso para intervenir. Entonces, orar es una maravillosa forma de decir, ¡Ey! Necesito ayuda. Ayúdame a confiar, ayúdame a tener tranquilidad, ayúdame a tener certeza. Y como siempre, pues la meditación, ¿no? Porque la meditación, la oración es como levantar la mano y la oración es como ya ponerte el teléfono y recibir. ¿No? Entonces, meditando es una gran manera también de contactar con el amor y dejar a un lado el miedo que le puede generar al ego los cambios. ¿Ok? Así que, pues bueno, esto es lo que te puedo compartir desde mi experiencia. Cuando yo también he tenido mi dosis de personas cercanas que ya han muerto. Y también te puedo compartir que los procesos de muerte siempre son mucho peor lo que se imagina el ego de lo que son en realidad. ¿Sabes? O sea, es como la imagen de la bodega oscura que se imagina el niño, que está el monstruo. Y ya que lo prende y dice, no, pues no está tan linda la bodega, pero no es nada comparado con lo que yo me imaginaba. Y lo mismo pasa con la muerte. Nosotros, nuestra grandísima imaginación, cuando es controlada por el ego, nos puede generar mucho miedo y mucha ansiedad. Y eso es mucho peor de lo que realmente sucede. Cuando sucede, cuando alguien muere a tu alrededor, es tan grande la gracia de la que te rodea la divinidad y de la fortaleza, que siempre puedes voltear y decir, ay, me lo esperaba mucho peor y no me fue tan mal. Entonces, esa ha sido mi experiencia y así lo afirmo y así lo decreto también. Entonces, recuerda que tú también tienes el poder de co-crear y pedir. Entonces, pide. Pide gracia, pide paz, pide tranquilidad, pide gentileza y así se va a dar. ¿Ok? Así que espero que esto te dé mucha luz, Ángel, a ti y a todos los miembros de la comunidad. Y si tú tienes una pregunta que quieres que sea contestada en estos videos, puedes mandarla a info arroba andreadelamora.com y con muchísimo gusto la grabo y la verás publicada en las siguientes semanas. Te invito a que entres a www.andreadelamora.com donde tengo meditaciones, más recursos, más artículos. Y está ahí el blog a tu disposición para apoyar a tu proceso de desarrollo espiritual y humano. Y me despido recordándote que tú eres luz, eres amor y eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te lo mereces. Si conoces a alguien que se puede beneficiar, compártelo para que él también entre en contacto con ese merecimiento y de esa forma experimente abundancia en todas las áreas de su vida. ¿Ok? Te mando un abrazo con todo mi cariño. Namasté.